Buenas tardes, yo soy Luis Macaul y les voy a explicar cuál es la relación que existe entre arte, arquitectura y ciudad. Bueno, la ciudad está directamente relacionada con arte y arquitectura porque, o sea, sin alguna de ellas, una ciudad no sería una ciudad. Sin arquitectura, o sea, si el diseño de alguna cosa no se podría tener una ciudad. Y sin arte no se podría tener una arquitectura sostenible, ni funcional, ni estética para una ciudad. Como vemos, Barranquilla está creciendo hacia arriba y por lo menos aquí donde estamos nosotros, los cables afectan la visión y el arte se ve un poco afectada. Pero la relación que existe entre las tres va más ligada de lo que en realidad los conceptos tienen, sino de lo que son en realidad y cómo explicarlo.